No parece que me acordes de crecer Pero tú desvaneces Y no ofreces tu amistad sin otra excepción Si hay un hombre Te logramos lo que tú hablas que a ti me di Un lugar, una familia, un amor de mí Te loco, el ser de te daño Igual que te cae en el espejo Le pique bailando por los celos No loco, el que me haga feliz Cada día me metiendo Y el que me acorda que más hace tiempo Y el que me acorda que más hace tiempo Y el que me acorda que más hace tiempo Y el que me acorda que más hace tiempo Y el que me acorda que más hace tiempo No loco, el que me acorda que más hace tiempo Y el que me acorda que más hace tiempo Y el que me acorda que más hace tiempo No loco, el que me acorda que más hace tiempo Y el que me acorda que más hace tiempo Y la que me acorda que más hace tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!